¡Hola! Mi nombre es Flor Chavira y soy tallerista en Faro y Mecatlán. Y hoy les voy a compartir un fragmento de un libro que se llama Fundaciones de los Pueblos de Malacastepec, Momosco. Este libro se encuentra en el Archivo General de la Nación. Y dice así. Malacastepec, Momosco. En el año 1140 llegaron de Amecameca nueve grandes familias chichimecas, poblando diseminadamente el territorio de lo que se llamó Malacastepec, Momosco. Las nueve familias tomaron posesión de las tierras en línea recta, de oriente a poniente. O sea, de Tepetlacotenco, Santa Ana, Winatonco, lugar de la madre más vieja, Chachagüenco, Tlacomulco, Tlacoyoncan, Tototepec, Tetzompa, Ocotenco y Texcalpan. Debido a la envidia que se tenían unas con otras, no tenían un jefe supremo. De las nueve familias o tribus, la que llegó primero a la región fue la que pobló Oztotepec. Por la posición en la que quedaron, se advierte que es la tribu que vino de vanguardia de todas las demás. En 1409 llegaron procedentes del norte de Malacastepec, Momosco, siete tribus, o sea, del lago Tenosco, capitaneadas por Huillitlahuilanki, descendiente de familias nobles, quien llegó sediento de mando y de riquezas. Estas tribus fueron las que después poblaron los barrios de San Mateo, Santa Marta, Santa Cruz de Los Ángeles, Omilpalta, Tecómic, San Juan Ixtayopan y Tullehualco. Como llegó Itlahuilanki, llegó con gentes suficientes y con dotes en el arte de la guerra, dominó con mucha facilidad a las nueve tribus desorganizadas venidas de Amecameca, que fueron las que poblaron después a Tocpan, Oztotepec, Tlacoyoncan, Tlacotenco, Tenahuac o Tepenahuac, Tecospan, Miacatlán, Otenco y la que pobló el barrio de la Concepción, Milpa Alta. Espero que hayan disfrutado un poco de este fragmento, porque es parte de nuestra historia. ¡Gracias!